Y sabemos que en este contexto, en este mes de febrero, no solamente hablamos de festividades, de vacaciones, sino que muchos están transitando o los cursos de nivelación o los cursillos de ingresos. Muchos están tratando de decidirse por una carrera universitaria, un nivel terciario, un nivel superior. Y esto nos trae incertidumbre, miedo también, este miedo al fracaso. ¿Y si no me gusta? ¿Y si tengo que cambiar de carrera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir mis papás? Exactamente, son muchos por ahí los dilemas y es por eso que vamos a despejar algunas dudas, sobre todo por ahí cómo afrontar. La vamos a saludar y darle la bienvenida a la licenciada Abigail Durán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Abigail? Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días. ¿Nos escuchás bien, Abigail? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, nosotros te escuchamos perfecto también. Bueno, algo veníamos conversando aquí con Belén y decíamos... Sí, antes que nada, soy psicóloga social no licenciada. Ajá, perfecto. Ahí está entonces la corrección. Abigail, contanos un poco, ¿qué pasa con las emociones y con este bloqueo que nos pueden generar, a la hora de elegir una carrera? Y bueno, habría que partirlo en dos porque están primero los chicos que son primerizos, que recién salieron de la primaria y bueno, algunos están como que emocionados por entrar el nuevo mundo de la secundaria y hay otros chicos que están en este tema de que le dan miedo entrar a la secundaria. Claro. Entonces, de ahí es como que, por ejemplo, yo tengo una nena de 12 años y yo le estoy haciendo conocer las diferentes tipos de secundaria como para que vaya gestionando justamente las emociones que le vayan surgiendo, porque es algo nuevo, una etapa nueva, un mundo nuevo y eso está... es como que aconsejable hacer eso para los niños que recién están saliendo de la primaria y entrando a la secundaria. Entonces, y para las personas que están ya en una carrera, ya están en ese nuevo proceso, en esa nueva etapa, pasa esto también de que a veces uno está en una carrera ya un año o dos años y te agarra esto de los bloqueos emocionales justamente, ¿no? Pero antes de que nada, estaría bueno poder definir muy breve lo que serían los bloqueos emocionales que van surgiendo en estos tipos de circunstancias. Bueno, los bloqueos emocionales es un estado en que una persona experimenta dificultades para reconocer, para poder expresarse o procesar sus emociones. Y se manifiesta de diferentes formas, como el sentirse desconectado o apagado emocionalmente, ¿no? Y no sé si escucharon esa frase que dice, me siento raro, no sé qué me pasa, no le encuentro sentido a la vida o a lo que hago, no tengo ganas de nada, perdí el interés a todo, me siento triste, me siento estancado, estoy deprimido. Bueno, todo lo que acabo de nombrar son los bloqueos emocionales que uno va experimentando y como dije anteriormente, el bloqueo emocional es un estado en que una persona experimenta dificultades justamente para reconocer, expresar o procesar esas emociones. Claro. Abigail, a veces nos puede pasar esto, ¿no? Que vos sentís, no, estoy desganado, es como que no le encuentro sentido, pero tampoco sabemos qué es lo que queremos hacer. Es como que no queremos hacer lo que estamos haciendo, pero tampoco sabemos hacia qué rumbo ir o no. Claro, sí. Bueno, justamente los bloqueos emocionales pueden influir en las decisiones al estudiar una carrera en las personas de varias maneras. Aquí te nombro algunas, como por ejemplo la falta de claridad, miedo al fracaso, la autoestima y confianza, o el estancamiento profesional, también esto de la influencia de la expectativa externa. ¿A qué me refiero con, por ejemplo, la expectativa, la influencia de expectativa externa? Me refiero a esto que pueden hacer que las personas se sientan presionadas por la experiencia o la expectativa, mejor dicho, de los demás, ¿no? Como los familiares, los amigos, la sociedad. Esto como que lleva a... o sea, esto puede llevar a decisiones de carrera basada en la búsqueda de la aprobación externa en lugar de la satisfacción personal. A eso me refiero, porque vieron, por ejemplo, que a veces los familiares dicen que tenés que estudiar esto porque yo no pude y vos tenés que lograr lo que yo no pude. A eso me refiero. Claro. Y después, por ejemplo, con la falta de claridad, esto puede hacer que una persona se sienta como que confundida o indecisa sobre qué carrera elegir. Entonces, puede dificultar la identificación de los intereses o pasiones o metas, objetivos y habilidades que son importantes justamente para tomar una decisión consciente. Claro. Y sobre todo en eso, por ahí uno puede enfocarse y sirve, digamos, realizar esos test vocacionales o este tipo de orientación para justamente un poco encaminarse en los gustos de cada uno. Claro, sí. Hay vocaciones, creo que tengo entendido, ¿no? Que en la secundaria, o sea, hay, ¿no? Esos orientaciones, ¿no? De vocación. Sí. Yo estudié siempre privado y recién es la primera vez, por ejemplo, que me anoté para ser profesora en filosofía. Así que voy a ver cómo es. Claro. Sí, en algunas escuelas tienen esa posibilidad, ¿no? Del test vocacional. O si no, también mostrarles cuáles son las posibilidades al alumno para que descubra por sí mismo cuáles son los gustos. Y, bueno, ahí sería como que alguna estrategia, entonces, estrategia como para ir, para ingresar en una carrera sería esto de, primero, establecer metas y objetivos claros. Esto va a ayudar a tener un objetivo fijo y hacia una dirección, ¿no? También esto de investigar y planificar sobre la carrera que uno ha elegido, ¿no? Este, luego, elaborar un plan de acciones para alcanzar esas metas. También sirve bastante lo que es involucrarse en actividades relacionadas a la carrera que uno eligió. Claro. Este, como por ejemplo, grupo de apoyo, proyecto de investigaciones, juntada de lectura. Eso ayuda muchísimo al desarrollo de las habilidades y uno como que va a destacar mucho en ese campo, ¿no? Y también, sobre todo, estar actualizado. Pero, más que nada, sobre todo, y lo más importante, es tener un espacio para poder aprender y aplicar todo lo que es, por ejemplo, meditación, yoga, respiración, manejo del estrés y ansiedad. Esto ayudaría muchísimo a gestionar justamente los obstáculos que se le va presentando en todo lo que acabo de mencionar, que son alguna estrategia al ingresar a una carrera. Claro, que vamos tomando nota porque, sobre todo, por ahí muchos tienen ese pánico de rendir exámenes, de cómo prepara un final, alguna, por ahí, materia que está ahí pendiente y que no la pueden todavía culminar. Ah, eso sería como que un estancamiento profesional. Los bloqueos emocionales pueden generar justamente una sensación de estancamiento en las carreras. Las personas pueden como que sentirse atrapadas en un trabajo, por ejemplo, que no les brinda una satisfacción y les resulta muy difícil tomar como que esas medidas para cambiar debido a los miedos, a las inseguridades, asociados justamente con el bloqueo emocional. Claro. Y, por un lado... Ahí, el consejo que puedo dar para eso es esto de, primero, más que nada, reconocer las emociones y aceptar en lugar de ignorarlas o reprimirlas. Después, reflexionar sobre tus emociones y recordar esto, que por qué eligieron estudiar esa carrera, recordar las metas, los objetivos. Esto va a ayudar muchísimo a recuperar esas motivaciones y de ahí buscar la inspiración, como libros, reflexiones. Esto también ayuda muchísimo en despejarse y para volver a empezar así con todo, con toda la energía. Por un lado está la decisión personal de uno, que vos decías, bueno, reflexionar, reconocer nuestras emociones. Y también está el acompañamiento, ¿no?, por parte de la familia, del entorno de ese alumno, para permitir, ¿no?, dar esa apertura para que se pueda realmente tomar el camino correcto. Sí, eso sería como... Ya entraríamos en el autoestima y confianza. Sí, es como que es muy importante el acompañamiento de las familias. Por eso yo había dado el ejemplo, por ejemplo, de mi hija, que ya para el año, ella ya entra a la secundaria. Y entonces lo que estamos haciendo es ir a conocer las diferentes secundarias, como el uniforme, como indagar, investigar, como para que ella pueda elegir y vaya murmando toda esa inseguridad, de miedo. Y la autoestima y confianza es justamente para... Afecta justamente la autoestima y la confianza en uno mismo, ¿no? La persona como que puede dudar de sus habilidades o capacidades, lo que puede llevar a una falta de confianza para seguir en ciertas carreras o roles más desafiantes. Claro, y eso, bueno, que también lo planteás por ahí, Abigail, en caso de que alguno eligió una carrera y después pasan, no decimos, un año, dos o tres años y no puede afrontar en decirle a los familiares, ya no quiero seguir esta carrera. O sea, uno también tiene como las fuerzas y decir, esto no es lo mío, no es lo que me gusta, quiero otra apertura, otra decisión. O sea, también es plantearse y buscar ese apoyo. Sí, sí, me ha pasado, por ejemplo, a mí, mi familia paterna, por ejemplo, de esto de la parte de la fuerza y, o si no, de la salud. Y yo fui la única que elegí de salud mental. Claro, claro. Sí, es como, eso entraría también en la parte de miedo al fracaso. Sí. Claro, miedo al fracaso son los bloqueos emocionales justamente que a menudo están relacionados con el miedo al fracaso o al rechazo. Y esto como que puede llevar a las personas como que a evitar tomar riesgos en sus carreras o optar otras opciones más seguras o más desafiantes. Incluso no están como que completamente satisfechas con esas opciones porque eligen, porque la familia es como que te dice, vos tenés que hacer esto, tenés que estudiar esto. Y algo que no te gusta y lo haces, es como el gran ejemplo este de que lo malo no es trabajar, sino porque no te gusta. Uno va a trabajar en algo porque lo estudiaste, pero no, no, no estás satisfecho, no te sentís cómodo. Claro. Tiene uno que elegir algo que a uno le guste, donde se sienta cómodo, entonces como que nunca te aburrí o nunca estás, con ese no me gusta, ¿no? De todos los días. Si no, que vas con ganas y estudias con ganas porque te gusta lo que estás estudiando o lo que estás trabajando. Esa disconformidad. Abigail, y también a tener en cuenta que a todos nos puede pasar, ¿no? Hablábamos vos, hacías esta diferencia entre los alumnos que salen de la primaria y van a entrar a algo distinto, que es la secundaria, a aquellos que salen de la secundaria y empiezan una carrera universitaria o la están transitando. Y también a los adultos que ya estamos inmersos en la vida laboral, también nos puede pasar y decir, no me siento cómodo, no estoy bien, me gustaría cambiar y aceptarnos, ¿no? No sentir que, no, ya soy adulto, ¿cómo voy a cambiar? Sí, este, por eso es como que es que es importante reconocer las emociones y aceptarlas en lugar de ignorarlas y reprimirlas, porque dicen, no sé, ya fui tres años estudiando, ¿cómo voy a estar abandonando? Claro. Y capaz que, no, no, siempre, o sea, constantemente estamos aprendiendo y es una experiencia, o sea, no tiene nada de malo cambiar de carrera, ¿no? ¿Por qué ignorarla o reprimirla? Porque, bueno, no sé, hoy tres años, no lo veo por ese lado. Exactamente, hay que buscar y poder hablarlo también, ¿no? Sí, yo creo que más que nada es, y que desde la familia también se entienda, porque a veces es como el obstáculo más complicado, ¿no? El afrontar y que también digan, bueno, te acompañan, ¿no? En esa decisión. Sí, sí, pues es importante como que reconocerla, o sea, tomar conciencia y trabajar justamente sobre lo que nos está surgiendo para tomar una decisión de carrera más auténtica y satisfactoria, sobre todo. Y si están experimentando un bloqueo emocional en los diferentes contextos, no solamente en los estudios, o también puede ser en los familiares, en los personales, en otro tipo de contexto, se pueden comunicar a través de las redes sociales o me escriben. Justamente nosotros estamos trabajando este año acá en Alto Comedero, en el CPV, son jujeños, y podemos ayudarles a superarlos justamente a tomar decisiones más conscientes. De hecho, en marzo ya comienzan los encuentros grupales donde abordamos diferentes problemáticas y brindamos las herramientas para cada situación que se les presente. Está buenísimo. Está buenísimo, Abigail, poder buscar ayuda, saber también que ahora, como vos lo decías, bueno, vos estás en el CPV de Alto Comedero, pero en los distintos centros de salud también existe este acompañamiento, poder acercarse, no tener vergüenza de hablar de estos temas, porque todavía quedan algunos mitos acerca de la salud mental, de qué van a pensar. No, hay que acercarse, hay que hablar, hay que sacarse las dudas y, por supuesto, entendernos qué es lo que nos está pasando. Sí, a veces uno no puede identificarlos justamente porque no se conocen. Entonces, la primera base siempre es el autoconocimiento, conocerse, saber quién soy, cómo soy, cuáles son los factores que me estresan, que me enojan, que me sacan, que me ponen triste, que me ponen feliz. Y desde ahí es como que más fácil poder manejarse o gestionar cada situación que se nos presenta. Exactamente. Te agradecemos, Abigail, el contacto. Sí, estos minutos. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos por estar del otro lado.